Ay, qué problema tan grande el que estoy viviendo Estoy casado con una linda mujer Pero es que mi vecina me está enloqueciendo Ella me gusta mucho y ya no sé qué hacer Por dónde paso la encuentro por todas partes Y no me puedo aguantar la tentación De decirle que muero por ser su amante Aunque tengo comprometido el corazón De decirle que muero por ser su amante Aunque tengo comprometido el corazón Ay, mi vecina, ¿qué voy a hacer? Que ni me mira porque yo tengo mujer Ay, mi vecina, ¿qué voy a hacer? Que ni me mira porque yo tengo mujer Yo que inventara pa' ganarme su cariño Y que me acepte sabiendo mi condición De ser casado y también enamorado Y no rechace este medio corazón Por dónde paso la encuentro por todas partes Y no me puedo aguantar la tentación De decirle que muero por ser su amante Aunque tengo comprometido el corazón De decirle que muero por ser su amante Aunque tengo comprometido el corazón Ay, mi vecina, ¿qué voy a hacer? Que ni me mira porque yo tengo mujer Ay, mi vecina, ¿qué voy a hacer? Que ni me mira porque yo tengo mujer Mi vecina no me mira pero yo tengo mujer Que ni me mira porque yo tengo mujer